Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy de integración social que se basa en el genograma familiar. Bueno, vamos a explicar un poquito en qué consiste esta técnica y vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Si tenéis alguna de las dudas podéis utilizar el chat disponible para hacer las cuestiones, bien sean sobre nuestros cursos o sobre contenido más específico de lo que voy a explicar en la presentación. Por ello, si necesitáis, bueno, cualquier dudilla, al final de la presentación atenderé los temas más específicos sobre esto que vamos a revisar. Vale, pues vamos adentro con la presentación. Bueno, pues como comentaba, nuestro webinar de hoy se va a centrar en, bueno, una de las técnicas más importantes dentro del mundo social, que es el genograma familiar. Podemos ver un poquito en el índice que lo primero que vamos a hacer va a ser explicar qué son un poco esas técnicas de evaluación y diagnóstico. Vamos a hablar por encima del mapa de redes familiares, del eco mapa y por último el genograma, ¿vale? El genograma, como hemos explicado, es objeto de esta webinar, por lo que, bueno, vamos a analizar un poco sus orígenes, qué es, cuál es la simbología básica y vamos, bueno, a completarlo con dos casos, ¿vale? Bueno, pues empecemos un poquito con las técnicas de evaluación y diagnóstico. Dentro de la integración social y otras disciplinas, como el trabajo social, la psicología, nuestra intervención se va a basar en un primer lugar en recopilar información. Vamos a analizar, pues, por ejemplo, la familia que sea objeto de nuestra intervención para, pues, recoger todos los datos que podamos sobre la situación que existe, la problemática, cómo es el núcleo familiar. Entonces, lo que nos va a servir de más ayuda van a ser las técnicas de evaluación y diagnóstico. Dichas técnicas sirven para recoger, ordenar esa información que hemos obtenido y estructurarla y presentarla de una forma que permita su análisis de una forma más completa. ¿Para qué nos ayudan? Bueno, pues para presentar los datos de una forma sencilla y clara a través de gráficos. Y las más destacadas, que son las que vamos a comentar ahora por encima, es el mapa de redes, el ecomapa y el genograma. El mapa de redes, parte del modelo ecológico, vale un modelo que se centra en la idea de que la problemática que experimenta una persona está influida por el contexto, el entorno en el que se está desarrollando. O sea, no solo es el bagaje genético, no solo es su disposición, sino la influencia que está ejerciéndole todo. Representa, bueno, este modelo un poco a la persona en el centro de una diana, rodeada por el resto de apoyos sociales con los que cuenta. Se expresa a través de círculos concéntricos que, bueno, como veis en la imagen, se enumeran del 1 al 6, siendo el 1 el máximo apoyo, o sea, el más cercano a la persona y el 6 el más alejado. Nosotros representaríamos en cada una de estas áreas un puntito, vale, para indicar, pues eso, si es, por ejemplo, en relaciones laborales, bueno, pues la situación, el vínculo que hay es un 5, imaginar que tiene una relación muy cercana con sus vecinos, marcaríamos el 1 y luego uniríamos esos puntos en la diana. En cuanto al ecomapa, bueno, tenemos el, también que parte del modelo ecológico y a una, las dos técnicas, que es, por una parte, esa intención de representar todo el apoyo y todas las figuras que la persona va teniendo en su entorno y, además, incluir el genograma en el centro. Como ves aquí, nos anticipa un poco que también se pueden representar las conexiones que existen de una manera gráfica a través de líneas, vale, como podemos ver, pues, si la persona, imaginaos, en este genograma que tenemos en el centro, vamos a explicarlo un poquito más adelante, vale, pero os avance, el círculo lo utilizamos para representar a una mujer. Tenemos que la madre tiene una doble línea hacia la iglesia, eso significaría que la relación que la madre mantiene con la iglesia es muy fuerte. Como veis, esta imagen, con un solo vistazo, nos ofrece mucha información acerca de cómo es la relación de ese núcleo familiar con el resto de entornos. Y, por último, nuestra técnica y a la que vamos a dedicar este webinar al completo es el genograma. El genograma parte del modelo sistémico que es de centro en la idea de que cuando realicemos una intervención con una familia, no solo tenemos que considerar la conducta problema que presenta ese sujeto, sino que tenemos que revisar el sistema de interacción que tiene ese núcleo familiar, es decir, cómo se está relacionando esa persona con el problema con otros miembros de esa familia. Es una de las técnicas diagnósticas más utilizadas y nos ofrece mucha información de un solo vistazo. Sirve para condensar esa información familiar, vale. Bueno, pues vamos a centrarnos un poquito en los orígenes de esta técnica, qué es, qué simbología vamos a utilizar para elaborar nuestros genogramas y vamos a ver un ejemplo. Bueno, el genograma fue desarrollado por Murray Bowen en el siglo XX, es un afamado psiquiatra perteneciente al modelo sistémico, como ya he comentado, y se utiliza en diferentes disciplinas, vale. Lo vamos a encontrar en psicología, trabajo social, integración social, educación social. Es un modelo que todos estos profesionales van a utilizar para condensar la información y poder comunicarse entre ellos. Ahora, como veremos, nosotros podemos tener las historias familiares relatadas a través de párrafos de historia bastante completos y largos, pero cuando nosotros queremos recuperar esa información de una manera rápida, el genograma nos permite hacerlo inmediatamente. Vale. ¿Qué hace entonces el genograma? ¿Qué es? Bueno, pues es un mapa visual que refleja la configuración de la familia, vale. Vamos a ver qué relaciones en cuanto a padres, madres, hijos, existen. Características biológicas, vale. Podremos ver, pues, hombre-mujer lazos que unen a sus integrantes, bueno, sea adopción, vale, convivencia familiar y las relaciones que se establecen entre ellos mismos. Eso es muy importante, porque no solo nos va a permitir ver lo que sería el árbol genealógico, sino que nos va a permitir reflejar cómo es el tipo de interacción que se está dando entre ellos. Vale. Para ello vamos a utilizar un gran número de símbolos, vale. Primero tenemos que tener claro que para identificar hombre o mujer, bueno, pues hombre vamos a utilizar un cuadrado, para mujer utilizaremos el círculo. Cuando nos encontremos ante un integrante que no tiene definido su sexo, perdón, su género, vamos a poner un triángulo, vale. Persona fallecida vamos a indicarlo siempre con los símbolos anteriormente descritos, tachados con un aspa. La persona índice significa que es la persona desde la que parte nuestro análisis del genograma. A continuación lo veremos a través del ejemplo práctico. Es la primera persona que vamos a buscar en ese esquema, porque lo que queremos hacer es ir descubriendo, extrayendo la información a través de esa persona que tenemos marcada con doble línea. La edad la vamos a incluir siempre dentro de la figura, como veis, pues eso, indicando la edad que tiene actualmente o la edad que presentaba en el caso de las personas que fallezcan cuando falleció. Podemos indicar entre las relaciones que existen entre los miembros el estado de la siguiente manera. Cuando haya un matrimonio indicaremos a través de una M y la fecha cuando se produjo el matrimonio, vale. Cuando tengamos una situación, como vemos en la siguiente, vale, la que se nos indica, bueno, pues año de convivencia, indicaríamos que fue el año de convivencia y con una línea punteada. Cuando tengamos una situación en la que se produce la separación, vale, esto es importante en nuestro campo, vamos a distinguir muy claramente entre separación y divorcio. Separación implicaría que las personas han dejado de convivir en el mismo núcleo familiar, han puesto, bueno, ponen de manifiesto que tienen una intención de dar por finalización a ese matrimonio, pero todavía no lo han oficializado legalmente, mientras que divorcio, que lo indicamos con dos líneas que interrumpen esa línea de unión de matrimonio, va a significar que, pues esa pareja legalmente ha firmado los papeles que certifican que ya no existe un nexo entre ambos, vale. Es importante, bueno, en el año de divorcio indicaremos la fecha en la que se produjo el matrimonio y también el divorcio, ahora lo veremos en el ejemplo. Pero tenemos también más simbología. Por una parte tenemos, en cuanto a las relaciones, nosotros podemos indicar si este tipo de relaciones son distantes, muy estrechas, conflictivas, muy estrecha y conflictiva, si existe una alianza entre dos personas o si una relación está rota, vale. Como vemos, lo que haríamos sería unir a esos dos sujetos de nuestro genograma a través de esos distintos símbolos según la información que hemos recogido en nuestro informe, vale. Si encontramos que existe una relación conflictiva en la que existe violencia, insultos entre una madre y un hijo, utilizaríamos este símbolo que tenemos aquí para remarcar que esa relación es conflictiva. En cuanto a triangulación, hablaríamos de una situación en la que existen tres miembros en un núcleo en el que para comunicarse existe algún tipo de problema. En este sentido podemos encontrar, por ejemplo, que un padre y un hijo no se comunican directamente, sino que utilizan siempre a la madre. Eso sería un caso de triangulación. En la alicción hablaríamos cuando dos personas se unen contra otra persona. Podemos encontrarnos aquí en el caso de una hija y una madre, un hijo, perdón, y una madre que se unen contra un padre. Y en cuanto a estas líneas que observamos, vulnerable y armónica, nos sirven para, al indicar estos símbolos al final de la línea, si la relación que existe entre las personas, pues si es una relación vulnerable, la que una persona está abusando a la otra, o es armónica, la que la persona produce en un intercambio de manera armónica. También tenemos más simbología para incluir otros casos, situaciones que se pueden dar. Pues si una pareja tiene un hijo que nace muerto, tendríamos que indicar, bueno, con un cuadradito un poco más pequeño y lo tachamos. Si existe un aborto espontáneo, lo vamos a indicar a través de, si se conocía el sexo, la figura que represente, si es niño o niña, tachala en negro. Y si es un aborto inducido, lo indicaremos siempre a través de un aspa. En el caso de que nos encontremos con gemelos dicigóticos, bueno, pues los gemelos dicigóticos van a surgir, van a aparecer unidos como si fuesen un racimo de cerezas, ¿vale? En gemelos monocigóticos, además, vamos a incluir, ¿vale?, pues como vemos aquí, este triángulo, ¿vale?, que los une. Por otra parte, bueno, cuando tenemos un embarazo y todavía no se conoce el sexo, tenemos que incluir un triángulo. En el caso de adopciones, incluiremos la línea que une al menor con sus padres adoptivos a través de una línea punteada. También es importante reconocer que debemos utilizar un orden, ¿vale?, a la hora de reflejar los hijos según su nacimiento, ¿vale? También, por último, se pueden dar situaciones en las que en el núcleo familiar convivan más personas que las que están directamente unidas a través de las líneas que hemos reflejado o que haya personas que ya no compartan este núcleo familiar, aunque pertenezcan biológicamente a la misma familia. Vamos a utilizar estas cuerdas para reflejar que esa familia es la que convive en el mismo domicilio. También se han añadido durante la evolución del genograma otros símbolos, como vemos aquí, que nos permiten representar otras situaciones que pueden presentar los sujetos. Utilizaríamos siempre el símbolo, bien de hombre o bien de mujer, asociado a este tipo de diagramas, ¿vale?, en el que, pues problemas psicológicos, utilizaríamos el cuadrado dividido por la mitad con lo que significaría, pues eso, hacer dos partes de manera vertical, de manera horizontal significaría uso de sustancias. Si no lo tenemos claro, utilizaríamos el mismo símbolo, pero con líneas inclinadas y también se puede indicar el caso de alguna enfermedad física, ¿vale? Bueno, vamos a pasar con nuestro primer ejemplo, la familia García, ¿vale? En nuestro ejemplo, bueno, a simple vista no tenemos de momento mucha información, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sería la manera de proceder si yo el día de mañana me encuentro en un informe que me pueden entregar de servicios sociales este genograma. Lo primero, como he dicho, vamos a identificar quién es la persona índice, ¿vale? Para ello yo, aquí os he marcado, ¿no?, encontramos que nuestra persona índice se llama Pedro, ¿vale? La información que podemos sacar. Bueno, pues yo os dejo aquí, Pedro es un chico de 20 años que estudia psicología y tiene que realizar un genograma para trabajarlo en clase, ¿vale? Vamos al siguiente paso. Vemos que Pedro a su lado, ¿no?, tiene a Juan, ¿vale? Que ambos salen de la misma unión. Entonces, ¿qué información obtenemos de esto? Bueno, pues, él, aparte de lo que hemos visto de que la línea nos indica también con quién convive, vemos que él vive con sus padres y su hermano. Su hermano se llama Juan y tiene 16 años. Genial. Pero hemos visto también que nos quedaba hacia nuestra izquierda que teníamos otra hermana, ¿vale? Pero la hermana, como vemos por nuestra cuerva, no reside en el mismo domicilio. Tenemos que, vemos que se une con alguien que se llama José, de 29 años, a través de una línea punteada. Como hemos visto antes, esta línea lo que nos indica es que es la convivencia, el año en el que iniciaron su convivencia. Además, tenemos más información. Sabemos que María ha sufrido un aborto. No conocía el sexo del bebé, pero vemos que es un aborto espontáneo, no es un aborto inducido por los símbolos que hemos visto antes. Por tanto, la información que obtenemos es también tiene una hermana que se llama María, tiene 28 años. Ella no está casada, pero vive con su pareja, que se llama José, de 29, desde 2015. Y María hace poco sufrió un aborto involuntario. Vale, a continuación pasamos a la línea superior. ¿Qué observamos? Bueno, pues observamos por una parte que tenemos a los padres de Pedro, Juan y María, que son Rosa y Ramón, que los tenemos aquí indicados. También tenemos claro que, por esto que vemos aquí, se produjo el matrimonio en 1988. Pues, ¿qué información hemos obtenido? Los padres de Pedro se llaman Rosa y Ramón, ambos tienen 40 años y se casaron en 1988. Perfecto. Vamos, seguimos en esa línea, ¿no? Todavía nos falta información. ¿Qué observamos? Bueno, pues que Rosa, por su parte, tiene un hermano que, por tanto, sería tío de Pedro y que Ramón, por su parte, tiene otros dos hermanos, Manuel y Lola, que serían también tíos de Pedro. ¿Vale? Entonces, como vemos, están ordenados por edad, como hemos dicho anteriormente, desde el mayor al más pequeño. Entonces, ¿qué información hemos obtenido? Bueno, Pedro tiene tres tíos. Uno por parte de madre, que se llama Antonio y tiene 33 años, y otro por parte de padre, que tiene un tío y una tía, Manuel de 35 y Lola de 34. Vale, ya hemos completado esa línea. Vámonos a los abuelos. Efectivamente, encontramos que Ramón, su padre se llama Paco, ¿no? Y su madre, Cristina, y encontramos que se casaron en 1965. Ramón, bueno, vemos que Paco falleció. Entonces, podemos decir, los abuelos paternos de Pedro se llaman Cristina, que tiene 60 años, y Paco, el cual falleció con 65 el año pasado. Se casaron en noviembre de 1965. ¿Vale? Ahora vemos claro. Y, por último, nos quedan los otros dos abuelos, que, como vemos, ambos están fallecidos, nos indica el ASPA, y se casaron en 1966. Entonces, la información que obtenemos es, los abuelos maternos de padre, ambos fallecieron, Pedro fallecieron en un accidente de coche hace años, se llama Juana, se llama Pepe, y ocurrió el accidente cuando tenían 69 y 71 años, respectivamente. Se casaron en mayo de 1966. ¿Vale? Entonces, como veis, a través de este sencillo diagrama, conociendo los símbolos, hemos podido extraer la información. ¿Vale? Esto sería lo más común. Recibimos un informe, extraemos la información. ¿Vale? Vamos con la siguiente parte, que sería cómo elaboramos nosotros nuestro propio genograma. Entonces, para ello, contamos con la ayuda de la familia Skywalker. ¿Vale? Entonces, bueno, en nuestro caso práctico, vamos, lo tenemos aquí desglosado al completo, pero prefiero que vayamos viéndolo, punto por punto. Por ello, vamos a empezar. Bueno, tenemos una situación familiar en la que tenemos a Ben Solo, de 20 años, apodado por sus amigos Kylo Ren, que es un joven que presenta problemas de control de la ira. ¿Vale? Entonces, Ben va a ser nuestro sujeto índice. Por ello, lo representamos a través de el cuadrado, porque se trata de un hombre, doble cuadrado, porque es nuestra persona índice, y pondríamos su edad en el interior del cuadrado. ¿Vale? Vamos a seguir. Sus padres son Leia, de 60 años, y Han, de 77, los cuales estuvieron casados desde 1983 hasta 2015, fecha de su divorcio. Han, además, ha muerto recientemente. Bueno, pues aquí ya vemos que se unen Leia y Han solo con sus edades respectivas, fecha de fallecimiento, y en la unión indicamos con las barras inclinadas que, aunque el matrimonio se produjo en el 83, se divorciaron en 2015. ¿Vale? Vamos a seguir viendo qué más relaciones tenemos. Bueno, Leia tiene un hermano mellizo, que es Luke Skywalker, tío de Ben. Murió hace dos años, a la edad de 58, y era con quien convivía Ben. ¿Cómo vamos a representar esto? Bueno, pues primero tenemos el racimo, ¿vale? Que nos indica que son mellizos. Luke, de 58, falleció, y Leia, de 60. Y con nuestra cuerda indicamos que Luke convivía con Ben Sol. ¿Vale? Vamos a seguir hacia arriba. Los abuelos de Ben son Amidala, de 31, que falleció al dar a luz a Leia y Luke, y Anakin Skywalker, conocido como Darth Vader, que estuvieron casados desde 1960 hasta la muerte de Amidala, que fue un año más tarde. Entonces, de momento tenemos, bueno, pues que Padme Amidala, de 31 años, fallecida, es la madre de Leia y Luke, y Darth Vader, que todavía no conocemos su edad, ¿vale? Ahora lo veremos, es el padre. Además, tenemos indicado que el matrimonio se produjo en 1960, ¿vale? Seguimos. Tenemos luego que Darth Vader, de 60 años, la edad a la que falleció, se desentendió de la familia y mantuvo una relación conflictiva con sus hijos hasta minutos antes de su muerte. Por ello, ambos, pues fueron separados al nacer. Entonces, nos encontramos. Primero, hemos añadido la edad de Darth Vader y su fallecimiento, y hemos incluido líneas de relación, que es algo que en el anterior genograma no habíamos visto. En este caso, en rojo, tenemos marcado que Darth Vader mantiene una relación conflictiva tanto con Luke como con Leia. ¿Qué pasa? Hemos hablado de que son separados al nacer. Bueno, pues por una parte tenemos que Leia es adoptada por Bale, hambria, órgana. Este caso de adopción lo incluiríamos a la pareja aparte, como veis, y reflejaríamos a través de la línea de puntos, que se trata de una adopción. Pero en el caso de Luke, lo que tenemos es que es criado por sus tíos abuelos, Owen y Amber Eulard. ¿Qué pasa? Que en esta situación incluiríamos aparte y lo reflejaríamos a través de un núcleo, ¿vale? De convivencia, porque no se ha producido una adopción legal, ¿vale? No estamos hablando, no hay ningún tipo de papel que lo certifique, sino que simplemente es que cuando fallece Amidala, pues los que son los tíos abuelos por parte de Darth Vader se hacen cargo de... ¿vale? Y por último, tenemos que Ben mantenía una relación muy conflictiva con su padre antes de morir y esta relación continúa con su madre a día de hoy. Entonces, incluiríamos otra de nuestras líneas de relación, indicando la conflictividad de la relación que existe entre ambos sujetos, ¿vale? Entonces, con esto habríamos aprendido tanto a identificar nuestro genograma como a elaborar nuestro propio genograma. ¿Vale? Entonces, voy a... vamos a ver si tenemos algún tipo de pregunta, ¿vale? Veo por aquí que Goizane me pregunta, ¿cómo sabes cuándo han fallecido si no te aparece en el esquema? Efectivamente, Goizane, te cuento. La forma de elaborar los genogramas se suele adaptar bastante a la situación que estamos viviendo con la familia que estamos interviniendo. En ocasiones se tiende a escribir debajo del símbolo, ejemplo, en el caso de que teníamos, si queréis ver el ejemplo, Darth Vader, ¿vale? Pondríamos aquí debajo una F con un punto y el año en el que se produjo el fallecimiento, ¿vale? En caso de que esto sea relevante para nuestra... para nuestro análisis, ¿vale? Si es importante, pues eso, conocer que se produjo el fallecimiento en 1955 y justo en 1955 se produjo también una adicción a sustancias por parte del sujeto, ¿vale? Pues eso sería un poco la forma que tenemos de saber si existe algún tipo de correlación, ¿vale? Nos interesa sobre todo ver qué correlaciones pueden haber. ¿Qué hemos visto nosotros en el caso del genograma de la familia Luke Skywalker? Pues podemos ver aquí muy claro que hay patrones que se están repitiendo, ¿no? Vemos que hay una tendencia a conflictos entre padres e hijos. Entonces, esta información la vemos tan clara al verla en este esquema. Escrita no podríamos verlo tan tan claro. Bueno, pues por mi parte esto ha sido todo. Si hay cualquier tipo de preguntita, podéis seguir realizándola, ¿vale? A través de nuestro chat. Y nada, espero que os haya resultado interesante y que nos veamos en alguna otra presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!